Yo soy Atlético, te espera, este es vuestro programa, entrevistas y tertulias tenemos cada semana. Estra Gema y Jorge Sanro nos presentan el programa, de tela nos importa, que nos vienen cada semana. Ande, 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 vamos a celebrar, que somos de la letra y que es la vida. Ande, 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 vamos a celebrar, que somos de la letra y que es la vida. Invitados muy ilustres, ya hemos tenido otros días, y que estimarán pasadas, tendrán falta de mesías. Solo hablamos de la letra y porque es nuestra pasión, no es Terechis, me sirvito para esos perdedores. Ande, 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 vamos a celebrar, que somos de la letra y que es la vida. Ande, 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 vamos a celebrar, que somos de la letra y que es la vida. A los solos reportajes con el voz a nuestra hinchada, siempre con la gran equis para la que luce nuestra grada. Ande, 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 vamos a celebrar, que somos de la letra y que es la vida. A los reyes les pedimos con coraje y corazón, que nos traigan regalitos y a la letra y campeón. Con el gorro rojo y blanco os queremos desear, que se cumplan vuestros sueños y feliz navidad. Ande, 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 vamos a celebrar, que somos de la letra y que es la vida. Ande, 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 vamos a celebrar, que somos de la letra y que es la vida. Ande, 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 ande. ¡Gracias!